muy buenas a todos de nuevo seguimos con cold waters vale vamos a intentar hacer una misión bastante difícil vale es esta de aquí la 5 la baiting the odds vale hay que intentar hundir un battle cruiser de la clase kirov vale por supuesto rodeado de todo tipo de defensas vale vamos a empezar y para ello tenemos un clase esturgeum vale y nada más no podemos seleccionar nada más vale aceptamos esperemos que no tenga problemas de sonido como el otro día y al lío venga tenemos un contacto sierra 1 a ver si es la clase kirov del tirón bueno sierra 3 más cerca vamos a parar las máquinas a ver sierra 3 tú que eres sierra 3 cresta no cresta no puede ser no me coinciden las otras rayitas ese sí un can y un destructor ya vamos mal porque ahora el sierra 1 será el kirov verdad no me jodas ya empiezan todos los submarinos no va a ser ninguno pues va a ser un cresta de estos y el sierra 2 va a ser el kirov tío no me jodas pues está lejísimos y tengo que pasar por en medio de esta gente hay que perdió el contacto coño el canning está ahí ahora bueno vamos a ver clase kirov vamos a presuponer que es ese vale el kirov canning y el cresta vale vamos a centrarnos en el kirov y vamos a intentar bueno vamos a avanzar un poco así mejor y está lejísimos vale está lejísimos bueno el kirov os lo digo porque esta misión ya la he intentado algunas veces más vale y que está a punto una o dos veces vamos a ver no tienes que permitirle que te pueda contraatacar vale hay que ser sigiloso acercarse y machacarlo de un golpe vale porque como le deje responder vamos a los 30 segundos prácticamente está destruido tiene una capacidad de lanzamiento de misiles de todo es brutal bueno pues ya tenemos ahí un pin activo se supone que puedo ir en modo silencioso verdad ultra quiet vale ok vamos a tener que usar un poco el aceleración del tiempo vale porque vamos a intentar mira estamos aquí vamos a intentar aproxionarnos por aquí vale el kirov va rapidísimo más rápido que nosotros pero es que lo aseguro no podemos bueno y espera que pasa que están girando si no me quedo aquí paradito eh joder es que va a una velocidad tío bueno vamos a girar cualquier caso tal y como estoy ahora mismo no me vale 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 estamos girando voy a cargar aquí aunque sea no no estoy en modo silencioso nada me estoy quieto me estoy quietecito vale el kirov parece que se ha acercado un poco no rango 20 necesitamos que esté más cerca tío más cerca el golpe tiene que ser mortal no nos vale nosotros nos seguimos posicionando tranquilamente vamos a subir a 200 pies vale 200 ahí ok el kirov sigue curso 140 15 nudo pero se está acercando eh ok seguimos así vamos a hacer un pequeño aceleración de tiempo para que no os aburráis a ver un poco 19 17 vale se está aproximando hay gilipollas el cani también se está aproximando vale y además que profundidad teníamos vamos a bajar vamos a bajar hasta vamos a bajar vamos a bajar si nos pegamos mucho al suelo quizá podamos confundir un poco al cani que pase y meternos en medio de este destructor y el cresta este y poder atacar al kirov vale eh tío sigo girando el cani viene con una bala para acá seguimos bajando paramos el giro pero seguimos bajando estamos descendiendo vale vamos a quedarnos en unos 400 eh porque no me fío un pelo vale 300 400 vamos a ir parando por ahí vale ok voy a ir preparando vamos bueno el cani no sabemos si nos ha detectado de luego está cogiendo no bueno porque están girando todos no el quiero sigue a 10 nudos a 10 nudos vale ay 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 su puñetera madre ese quién es el que sea ya me ha detectado bien tío si si ya 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 me están lanzando cargas joder será el cani perfectamente pues bueno tío voy a tener que vamos a ver cani coño ya está el kirofa ahí no puede ser bueno bueno chicos pues nada venga a ver una aquí evidentemente el kirof no puede ser no no es el kirof eh vale dime que tenemos todavía cable si pues lo vamos a activar tío está subiendo lo ha localizado vale a ver si nos cepillamos el cani que nos deje en paz vamos 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 cani que te lo vas a comer y que venga el kirof aquí a a por mí vale ole cani muy bien vamos a recargar rápido ok el kirof me imagino yo que estará diciendo que coño ha pasado el kirof es esto no sé por qué coño 59 no puede ser tío no no está por aquí está por aquí pero yo me voy a quedar quietecito el que ésta se acercará ahora posiblemente vamos a cargar el torpedo mierda mierda a mi lo que me da miedo son los puñeteros aviones y helicópteros tío ahí tenemos un avión ahí tenemos un avión el kirof tiene que estar al caer tío ahí está como estamos pues chico antes de que te vayas tío y ya veremos a ver me va a machacar a te tengo que lanzar 2 es que espérate tío es que se rompe el cable no espérate bueno vamos a jugar me cago en la leche tío ya se ha roto el cable tío bueno vamos a esperar un poco un poquito nada más a ver si se activa 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 te activa te tío activa te ya no puedo tengo que lanzarle otro tío mira ya está ya he perdido hago la leche que le han dado bueno pues yo que sé vamos a ver este todavía no este no se ha activado desde luego es que ahora mismo no sé dónde está mierda este de aquí alkirof lo ha detectado no? bien 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 ey 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 hay que se va para mí hay uno que está haciendo el gilipollas ah bueno el que le he dicho que gire claro recarga no está alkirof aquí lo que pasa que es que no sé exactamente dónde está pero a ver a ver si está por aquí vamos recarga tú sabes lo que vamos a recargar ahora un misil antes de que me machaquen los helicópteros vale que miedo me da mi torpedo vale vale pues tengo que detectar alkirof más que nada porque si lo detecto tengo un 82% tío ya podía verse el kirof coño si está un 82% 88 ahí está tumbado ojojojojojojo clase kirof te tengo que machacar del todo coño dónde está? me están tirando un torpedo eh vale pero el mío le va a dar el mío le va a dar a que sí a que sí a que sí 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 toma ya kirof muerto tío kirof muerto vámonos de aquí vámonos hacia acá hostia no que esto es una lengua tenemos que salir corriendo por patas vamos a intentar salir entre el canning que hemos hundido y el kirof ¿vale? hostia mierda un avión espero que no me suelte mucha mierda tenemos un torpedo dando vueltas ahí vale pero no está activo eh simplemente que está dando vueltas ¿no? vale vale ah cavitaiting mira mira el kirof cayendo ¿lo veis por ahí? oh que sí que maravilla bueno de todas formas tengo estos misiles por si estamos tranquilos ¿dónde está el otro? el... ah es que el cresta no lo tengo localizado veamos como localiza el cresta le lanzo unos misilazos tío bueno hay que tener cuidado con los aviones eh hay que salir de aquí de una pieza ¿vale? bearing contact cresta a que profundidad podía lanzar a 200 pies vamos a 200 pies vamos a 200 pies y controlando ¿vale? le voy a lanzar una salva de misiles 200 pies 200 pies vale 200 pies 246 corre venga vamos a De 190, vale Cresta Una hacia arriba Muy bien, uno jodido ¿Por qué? Porque vamos follados Gilipollas Vamos a bajar la velocidad Mierda, el que me ha disparado es él El que me ha disparado es él Venga, rápido tío Sube, baja la velocidad Ahora sí Y vamos, nosotros nos vamos para abajo Y aumentamos la velocidad Y que capitemos Y todo lo que tú quieras Y un torpedillo, podemos lanzarlo antes de irnos Mierda Ahí lo tenemos, el torpedo Vamos a esquivar Vale, vale Creo que le he dado Pero es que no tengo ahora mismo tiempo Ahora miraré A ver si le he dado al cresta o no Por lo pronto Vale, tengo resolución de tiro Pero no puedo desde aquí Ni a esta velocidad Dos tercios 65% Ya estamos subiendo Mierda, me ha localizado otra vez El Hay un montón de torpedos Siguiendome Vamos, siguiéndome Que me va a dar Que me va a dar Y que cae en la leche Que le han dado, tío Que me ha dañado Buah, me ha dejado listo, tío Que me va a dar Un tubo dañado Dime que no tengo más tropeados detrás, tío Y que nos podemos alejar Porque Bueno, le he dado Le he dado, vale Pero todavía está vivo el mamón A ver si mi Misil, que no sé por dónde va Ese no es mi misil Misil, ¿dónde coño? Bueno, ese es el torpedo Mierda Mierda Mira, qué peligrosos Son, ¿eh? ¿Cómo está este? Se va a romper el cable, desde luego, eh. Uff. No, 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 es que está. No van a estar pendientes de los torpedos porque estamos en un 26%, eh. Venga, mamón, no, 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 vamos, vamos. Joder, anda, que va a estar. A ver si podíais poner el Kirov, ¿no?, que está ahí, ¿no? Una cosa bien grande. ¿Estaré a salvo? ¿Dónde estoy yo? Chicos, pues yo creo que, no sé si el Cresta, ya no lo veré. Bueno, me están buscando por todos los sitios. No me jodas. Pero yo... Vamos. Ahí ha lanzado un torpedo alguien. O sea, que no está muy lejos. ¿Cómo está la profundidad? ¡Ah! ¡No! Dios mío. Qué fuerte, tío. Me han dañado al final, tío. Ah, qué barbaridad, tío. Bueno, chicos, casi, casi, me ha faltado un destructor, pero casi mato a todos, ¿vale? Tendría que haberme ido más silenciosamente y no entablar la última lucha con ese destructor, ¿vale? Bueno, ya sabéis, al Kirov, a por él de un golpe y, bueno, en este caso hemos tenido primero que atacar a un destructor que había en medio, pero ya sabéis cómo funciona, ¿vale? Ya sabéis. Bueno, pues nada, chicos, hasta la próxima. Si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta.